Pues muy buenas chicos, ya estamos de vuelta, tercer partido de esta Energy Fritz Invitational. Tengo a un acompañante de lujo hoy, he cambiado, he cambiado de pareja. Tenemos a Guille López Venturini para los amigos, ¿cómo estás tío? Muy buenas, aquí estamos ya de vuelta o después de otra semana con ganas de venir a esta competición que la verdad que nos está trayendo unas partidas muy muy interesantes Carlota y ya me estrenaba también contigo porque había casteado con Dani, pero contigo no. Así que bueno, pues un placer estar aquí y estamos ya deseando ver buenas partidas. Pues perfecto chicos, tenemos ahora un partidazo, el partidazo de la jornada. Mad Lions equipo invicto 2-0 y contra versus Arctic Gaming. Arctic Gaming que va en la segunda posición por diferencia de sets. Y vamos a pasar a ver las alineaciones. Yo creo que Arctic y Mad Lions tienen unas alineaciones bastante potentes si quieres coméntales tú un poquito Guille y nos dices. Vale, pues por parte de Arctic Gaming como podéis ver en pantalla estaría Derga que la verdad que en el transcurso de la competición nos ha demostrado un grandísimo nivel así que probablemente por eso esté en la punta de lanza del equipo de Arctic y le acompañan Alex ProGamer, Iván 2000 y como suplente Sergio. Como entrenador por parte del equipo estaría Alex K. Y bueno, los que se quedan ahí fuera serían Bebe Croissant y Gary Koich. Que Bebe Croissant tuvo el otro día una participación y no tuvo realmente su día. Luego por parte de Mad Lions Academy está el MVP que bueno, pues está dejando unas partidazas increíbles como Triple M y que estaría acompañado con Diadri y José Manuel DLR teniendo a suplente a Sejo y como entrenador a Laika Boss. Y se queda fuera a mí. Se quedaría fuera a mí. Se quedaría fuera a mí que bueno, pues espera su momento. Y bueno, parece que ya vamos a empezar con las partidas. De verdad, un roster de Arctic bastante fuerte. Derga, jugador destacado yo creo. Y por parte de Mad Lions Triple M, jugador que también llegó muy alto en otras competiciones como puede ser la R2VE. Llegó, no sé si a los octavos o a los cuartos. Y bueno, Diadri, que también los hemos podido ver en la Liga Chispitas. Yo G Serios también. Así que yo quiero partidazo y yo quiero disfrutar, Guille. Y yo quiero disfrutar de esos partidos emocionantes como hemos estado viviendo todas estas jornadas. Sí, sí, partidos en los que se nota ya el nivel y se empieza a ver que la competición ya se está poniendo seria y las cosas que se deciden por pequeños detalles, como comentabas tú antes, un zafallido o alguna pequeña circunstancia que cambia totalmente la partida. Sí, justamente. Así que ya está Derga pidiendo la partida. Como sabéis, tienen dos minutos para pedir y aceptar. Así que ya vamos partida entre Derga y Triple M que yo creo que podríamos decir que son los mejores de ambos equipos. Así que pecho contra pecho, hombre contra hombre. Vamos a esta partida y bueno, recargando las barritas de elixir. Bueno, lo típico. Primeros instantes para tantearse un poco y bueno, pues el típico tradeo, ¿no? El principio, Carlota, que realmente, bueno, pues es para ver un poco la estrategia y ver con qué sale cada conjunto. ¡Uh! Buena bola de fuego aquí por parte de Derga que desvía, incluso desvía, el mago eléctrico a la parte de la derecha. Ese principio oscuro que podría llegar. No llega. Justo la princesa da el flechazo para matarlo. Y aquí, Derga que se va con todo. Con ese ariete y ese golem de hielo tanqueándolo. El minero que va a asumir todo el daño. Ese P.E.K.K.A. que no va a ser suficiente. El ariete que pega. La bandida que está distraída con el P.E.K.K.A. Pero igualmente, bastante daño en esa torre de la derecha. Y bueno, y el minero que ha hecho como unos 500 de vida a la torre de la izquierda del jugador de Arctic. Sí, intentaba defenderlo como podía con ese P.E.K.K.A. Pero la verdad es que la combinación era muy buena. Y ahora que va a tener que intentar pararlo, yo creo que le iba a dar tiempo, ¿no? ¡Uh! Madre mía, zap. Si no, se hubiese complicado mucho la historia, ¿eh? Sí, sí, ese zap que ha sido muy bueno. Ha tenido que gastar aquí el jugador de Arctic ese príncipe oscuro que ahora le está ayudando a destruir esa choza. Ese mago eléctrico que va a ser evidentemente muy bueno para limpiar tanto los esbirros como ese dragón infernal. Y las barras de Elixir bastante igualadas. Es verdad que ahora cómo va a defender esto, yo no lo sé. Esa bandida que no hace el dash. Con lo cual, eso va a hacer que el minero dé muchísimos palazos a la torre. Se queda a la misma vida o parecida que la torre que tenía daña de la izquierda. Y cuidado ahora a ver cómo para ese ariete. Uy, el ariete que impacta. El ariete que está haciendo estragos. En esta partida, que parecía que lo intentaban defender con todo, pero no lo está defendiendo del todo bien. No, ese ariete que consigue impactar dos veces. La torre a 755. Aquí triple M que tiene que buscar otra herramienta para parar todo el bridge spam que está spawneando Nova Iderga que lleva este bridge spam vietnamita. Una bola de fuego muy buena para bajarle la vida a esa choza de duendes. Muy molesta que yo, Guille, te digo. Hemos visto muchísima choza de duendes. O sea, a mí que yo soy de no gustarme las chozas, me estaba incluso molestando a mí. Incluso, ¿sabes? Como espectador, ¿no? Ya lleva el push a tal punto que ya está molesta. Madre mía, el push que se viene ahora por parte de Triple M, jugador de Mad Lions que intentaba atacar. Buenísima bola de fuego para parar a Icarlota. Y lo está intentando con todo porque es el peca que sigue avanzando. Cuidado, 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 porque puede llegar. Finalmente se para. Bueno, ha tenido que defenderlo con todo. Sí, igualmente mucho daño en la parte derecha. Ese príncipe oscuro que conseguía ir con toda la carga. Ahora sí el ariete se va a distraer con esa choza. Ese príncipe oscuro que va a ser muy bueno. Otra bola de fuego para ir bajando poco a poco la torre. Estaría a dos bolas de fuego, si no me equivoco. Así que aquí Derga, que simplemente tendría que rotar y defender. Es lo único que tiene que hacer para llevarse esta primera partida. Sí, una buena defensa sería la clave del éxito. Era el minero, ¿eh? Pero sí, el minero que va a hacer su trabajo y poco a poco que a ver si le están dejando ahí mucho tiempo solito y luego le va a salir caro. Cuidado. Sí, sí, a ese ariete que ahora sí está bien defendido por parte de Triple M. Cuidado ahora porque le está metiendo muchísima presión. Al final las torres que se están igualando de más tiene que gastarse esa bola de fuego defensiva y ese fredic de minero que no va a ser suficiente porque ahora sí que va a pegar unos balazos. Pega a otro, torre a 272, torre a tiro de 272, si no me equivoco. No lo sé porque el zap quita 54, pero aquí el jugador que debería saberlo. Y vamos a ver quién se lleva esta partida que está emocionantísima. Sí, lo tiene justísimo. Ahí vemos la bandida y puede ser aquí que la ve la bandida. Uy. Bien puesto, ese minero zona defensiva. Cuidado, 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 que da uno. ¡Da uno! ¡Buen zap! ¡Buen zap de parte de Derga que ha permitido que esa bandida diese el último golpe, golpe necesario para llevarse esta primera victoria. Al final partida más ajustada de lo que se esperaba al principio porque Derga había hecho mucho daño de primeras. Triple M metía muchísima presión, pero al final partida para Arctic 1-0. Pues sí, Derga, la verdad que había estado aguantando. Como tú decías, solo le faltaba ciclar. La verdad que la cosa se la había complicado porque veíamos esa bola de fuego de carácter defensivo para intentar evitar el push por la parte derecha y parecía que se le iba a complicar la cosa y al final con una habilidad rápida de dedos al final ha conseguido con ese zap buenísimo llevarse la partida para Arctic. Al final lo que comentábamos, por pequeños detalles, es decir, si ese zap no hubiese llegado hubiese sido partida para el jugador de Mad Lions y al final estos son los skills y las ideas que tienen los jugadores que los caracterizan. Pero bueno, 1-0 aquí para Arctic. Empieza bien, empieza bien, pero cuidado con Mad Lions que si están invictos es por algo. Sí, vamos. Triple M no se va a venir abajo ni mucho menos. De hecho, como comentábamos, casi le da la vuelta a la partida y seguro que va a salir con la misma intensidad. Así que bueno, ahora habrá que ver qué cartas van a cambiar ambos rivales para ver cuál es la estrategia. Yo creo que por lo que hemos estado viendo hasta ahora, la repetición de las cartas suelen ser hechizos. No sé cómo lo habéis visto en estos enfrentamientos de la jornada 3, Carlota. Sí, Nova Iderna que llevaba esa bola de fuego y ese zap podrían ser las cartas elegidas para que fuesen al siguiente mazo. Igualmente llevaba un bridge spam, con lo cual un principio oscuro está en bastantes mazos, en Goison puede llevar ese principio oscuro y ese zap para doble príncipe. Con lo cual es que este formato te da muchísimas variantes y yo creo que es un formato muy original y que hace al final que el trabajo de análisis tenga muchísimo más peso. Sí, y que sea mucho más complicado también. Evidentemente, evidentemente. Pero bueno, ya pide partida derga, derga que si ganase esta partida que va a jugar ahora contra Triple M, ganaría el primer set para ITIC y esto sería un poquito un mazazo de moral para Mad Lions que vienen de ganar todo y cuidado de ver si también saben remontar estas situaciones complicadas. Pues sí, y un golpe en la mesa también para Triple M, que como ya comentamos estaba siendo el MVP de su equipo en las jornadas anteriores y puede venirse abajo el jugador de Mad Lions ante este rival como derga que tiene enfrente y nosotros que tenemos la partida, Carlota. Sí, derga en la parte inferior, jugador de Arctic Triple M en la parte superior, de momento están ciclando las cartas, dos tropas aéreas por parte de derga, semegas, birro y esos es birros de tres y por parte de Triple M tenemos ese mago eléctrico que va a ser suficiente para limpiar todo, sabuesito de lava por parte de derga. Así que seguramente tengamos que las cartas repetidas sean esa bola de fuego y ese zap, como tú bien comentabas antes, que los hechizos eran lo probable que podría repetir. Y cuidado a ver qué nos trae derga, porque puede... No, ese principio va a impactar, porque no tiene más unidades de tierra. Ahí está. Madre mía, esto es torre. Torre, torre. Pero Free Tower. Sí, 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 esa torre que va a caer para el jugador de Mad Lions, ese sabueso que no lo ha defendido, pero tampoco está yendo acompañado y este es un matchup que vemos muchas veces y es que el problema, ¿qué problemas hay? Que Triple M solo tiene ese megas birro y ese mago eléctrico para parar el push de aire que le va a atacar el jugador de Arctic, ese globo que da un bombazo, pero al igual, derga no tiene las herramientas terrestres para parar todo lo que le viene. Sí, va a intentar meterle, ahí vemos un push agresivo con ese gigante por el medio, pero claro, va a intentar luego, en cuanto vea la oportunidad, poder sacar ese sabueso combinado con el globo, pero aún así, la partida que está complicada. Sí, partida que yo diría que incluso se podría ir a un ras por las tres coronas, porque yo creo que la torre de Triple M de la izquierda va a terminar cayendo. Sí. Y bueno, partida que a ver cómo lo solventan. La verdad que la defensa que acaba de hacer ha sido buena, pero ese megasbirro que en vez de dar a los guardias por alguna razón ha decidido dar una collejita o dos a la torre de la izquierda, se queda a 1470 y ahí vemos cómo derga dice no, yo me voy a ir a por la otra torre y no quiero saber nada. Va directamente y vaya push que está metiendo ahora, ¿eh? Esto está muy bien defendido por parte del jugador de Arctic, cuidado con ese príncipe que podría llegar, no llega y cuidado con todo lo que le viene a abrir. Aquí, ese sabueso que está con toda la vida, ese megasbirro que si no lo defiende podría incluso dar dos collejitas a la torre, no tiene que poner ese príncipe oscuro, pero entonces, ¿qué haces con el otro lado? Porque va a caer y cuidado también con este, pues es que la partida está loca, vemos push por todos lados, ese príncipe oscuro que va a impactar en la torre, no lo hace porque pone los guardias, pero igual con el gigante y con sus puñetazos y al final, Derga ha tirado la torre de la derecha y la torre de la izquierda la tiene a 339, que eso con la bomba del globo veremos si llega, no sé si llega esa bomba, ¿eh? Es importante. Sí. Llegó la bomba, llegó la bomba, eso sería a tiro de, a tiro de bola de fuego, no está a tiro de zap porque el zap quita 54, esa bola de fuego que llega y eso que no va a ser suficiente para triple M. Madre mía, la verdad, partida de locos, es decir, Derga empezaba perdiendo una torre y ha conseguido remontarla haciendo un cambio de líneas, tirando primero la de la derecha y después la de la izquierda, increíble, increíble. Sí, Carlota, estas son las partidas que nos gustan porque son como un combate de boxeo, ¿no? En el que, bueno, tú me pegas, bueno, yo te voy a dar más fuerte y a ver cómo te repones, veíamos pushes por ambos lados y al final, bueno, pues el que se ha arriesgado un poquito más con ese globo ya en el último momento, la bola dejándola, la bomba, perdón, dejándola a puntito para simplemente con una bola de fuego acabar la partida y muy interesante, una partida de locos pero interesa ver esto, más que partidas en las que, bueno, van poquito a poco, apostando por el late game, interesa mucho ver gente que nada más empezar ya va por todas, ¿no? Sí, como es el caso de triple M, no le ha salido muy bien, 0-2 para él, 2-0 para Derga y Diadri que no va a poder jugar con lo cual va a entrar el suplente, Mad Lions que va a ser Sejo, con lo cual vamos a tener un enfrentamiento de Sejo contra, ¿contra quién? No me acuerdo, contra, bueno, ahora lo veremos, contra Alex, contra Alex, pues Sejo contra Alex por ese segundo set, Arctic, que empieza con ventaja, pero yo creo que Mad Lions aquí no se tiene que dar por vencido y todavía están a tiempo de darle la vuelta. No, además habría que ver si la estrategia de meter a Sejo por Adriadi, a lo mejor, por Diadri, perdón, es una estrategia para buscar la sorpresa porque a lo mejor el analista habrá visto que le tiene cogida la medida a este jugador y puede dar la sorpresa. Sí, y aquí empieza la partida by Sejo, la parte superior del jugador de Mad Lions, Alex, por parte de Arctic en la parte inferior, ya estamos ahí con las barras de Elixir a tope, Fantasma Real por la parte de atrás y Baisejo que hace lo propio con una bandida. Bandida que como dejes que avance te causa muchos tragos. Ahí tenemos el Pulse por parte de Baisejo como mete la bandida, tuvo que pararle rápidamente con el Mago Eléctrico, el Fantasma Real que sí que llegaba por parte de Alex a la parte izquierda que deja ese Mago Eléctrico un poco tocado. Sí, ese Mago Eléctrico que podría dar un rayito a la torre no lo hace porque Alex Pro se decide gastar el tronco y de momento Mazos bastante parecidos, Mago Eléctrico, Bandidas, Tronquitos, así que podría incluso ser, ahora vemos un Mirror de Minero así que podríamos estar hablando del mismo mazo por parte de estos jugadores y esto entonces dependería de la skill de cada jugador no del matchup. Sí, unos mazos bastante parecidos. Ahí vemos el Pulse por parte de Baisejo que mete el Minero con los esbirritos, el Mago Eléctrico que tiene que venir a defender la bandida que se estampaba y vemos a ver la contra que monta ahora Alex ProGamer en esa zona central. La bandida que se acerca al Mago Eléctrico finalmente impacta con su alma gemela y que es la jugada que se queda ahí. Sí, ahora vemos el Counterpulse por parte de Baisejo con esa bandida de ese Mago Eléctrico que se van a morir con un golpecito de la Torre de Princesas. Ese fantasma que si no es distraído con nada debería pegar a Torre. Vemos como Baisejo tiene que gastarse ese Minero en defensa con lo cual un ciclo menos de ataque, un ciclo que le gana a Alex ProGamer que esa bandida que va a impactar en Torre no tenía nada terrestre y aquí muchísimo daño que acaba de recibir el jugador de Mad Lions y cuidado que esta no sea partida para Arctic y ya se le pondría así que muy cuesta arriba. Sí, partida que sería muy determinante, muy buen ataque en esa split push con la bandida por la parte izquierda. Le ha hecho muchísimo daño y ahora tiene que cambiar un poco Baisejo la estrategia porque la verdad que se la ha jugado muy bien con ese Minero que como ya todos sabemos cuando lo sacas en zona defensiva es porque algo no va muy bien. Sí, justamente la torre que baja y sigue bajando la vida 750 gracias a ese venenito y ese tronco cuidado porque la bandida no va a ser ahí está, menos mal digo, la bandida va a desear porque el fantasma es invisible hasta que no lo haces tú visible duelo de pecas que va a ser en el campo de Baisejo con lo cual va a tener un poquito de ventaja además ese mago eléctrico que también va a ayudar y muy buen veneno aquí por parte de Alex. Sí, y el peca que le hacen el baile discotequero le llevan ahí por toda la pista un poquito para evitar que llegue la torre que está muy muy asegurada pero uff cuidado con esto porque se viene se viene importante Sí, sí, a ver cómo defiendo cómo defiende esto Alex ese Minero que va a ser tanqueado por los dos pecas un peca que acaba de caer el segundo que va a hacer lo propio pero igual ese Minero que acaba de hacer un daño a la torre increíble esperemos que ese peca mate a la bandida la mata tiene que gastarse ahora mismo el jugador de Arctic ese Minero en defensa bastante daño pero a lo mejor no el suficiente como para poder ganar la partida Sí, es que ha trabajado muy bien al principio en early game la partida Alex Progamer el jugador de Arctic y a ver cómo se defiende ahora Baisejo porque bueno tiene la oportunidad de hacerlo vemos cómo aprovecha ese tronco la bandida que no se enganchó de otra bandida el Minero que parece que tiene ya las opciones de acabar y esto va a ser y puntito para Alex Progamer Carlota puntito para Arctic en este segundo set parece que Arctic viene con todo de momento Mad Lions que no consigue sumar ni una triste victoria a su marcador y ahora sí ahora sí podemos decir que Baisejo está contra las cuerdas es decir no puede perder ninguna otra partida si no quiere que su equipo ya deje de estar invicto en esta competición Pues sí situación preocupante para los leones madrileños que tendrán que reimirse en esta siguiente partida así que está todo en situación de desejo que van a tener que cambiar la partida y Alex que yo creo que está muy motivado la verdad que los jugadores de Arctic lo están haciendo muy bien y bueno partida decisiva esta que vemos aquí se desean buena suerte entre todo deportividad eso está muy bien y vamos a ver que es lo primero que tienen montapuercos yo no sé hasta qué punto si es buena idea y tampoco sé si es buena idea ese trío de mosqueteras aquí acabo de ver no sé no sé qué acaba de pasar explícamelo tú no se guarda nada mira la bola de fuego que es buenísima y eso que le va 2,6 no le va a hacer mucha gracia Alex ProGamer parece que el mazo de baisejo puede ser un 2,6 dependerá si lleva cañoncito o tesla Alex ProGamer que trío de mosqueteras con recolector sin recolector ya no sé con montapuerco mira que el montapuerco se ve normalmente poco cuando no hay vans pero aquí los dos jugadores que han optado por esa carta y de momento Alex que ha hecho bastante daño vamos a ver cómo defiende todo lo que le viene por esa calle buena bola de fuego pero no va a ser suficiente ese fantasma que va a pegar y ese cazador que va a ser muy bueno sí defiende las dos tropas con una sola carta ha conseguido defender al fantasma real y también al montapuercos y además había conseguido había conseguido mucho daño al principio así que bueno primeros instantes ligera ventaja para Alex ProGamer y baisejo que tiene que cambiar porque se le está yendo la partida y no solo a él sino a su equipo a Mad Lions que puede como tú bien decías antes resultar en la primera derrota al día de hoy sí y parece que llevan Mirror no me lo puedo yo creer nadie esperaba que los dos jugadores que ahora se juegan esta partida llevasen Mirror pero sí vemos ese montapuerco con trío de mosqueteras llevando ese cazador que es muy bueno para defender los ataques del montapuercos así que vamos a ver quién es el que puede bueno gestionar el ciclo y el elixir mejor ese montapuercos que va a pegar otro manchazetazo a la torre y cuidado porque ahora aquí Alex Pro tiene dos mosqueteras en campo ahora va a estar como ya de un montapuercos vendrá un leñador o algo parecido no una bola de fuego y unos esqueletitos partida igualadísima torres al mismo rango de la vida sí partida igualada en torres partida igualada en los mismos mazos y esto que se va a decidir como tú decías antes ¿no? por habilidad básicamente sí por skill vamos a ver cómo defiende ese fantasma ese golem de hielo para hacerlo visible esa mosquetera que además gracias al DPS que tiene va a defender muy bien hace lo propio con su golem de hielo y es que esto es hacer lo mismo siempre y ese tronquito es muy bueno cuidado que ese tronco es muy bueno y esa bola de fuego ha sido espectacular la verdad que no me la esperaba pero cuidado ahora que no tiene no tiene mucho elixir para defenderlo va a dar un machetazo buena bola de fuego ahora por parte de Alex ese fantasma que podría conectar en torre ese fantasma que consigue conectar en torre y esto podría ser partida para Alex 273 tiro de hechizos si no me equivoco ¿verdad Guille? si lo tiene a nada el jugador de Artigaming ahora una buena defensa y ya estaría todo buena bola cuidado al montaporco porque uff es que ese cazador con un hilito de vida que le está salvando toda la vida si 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 aquí tira el tronquito tendría que tener la bola de fuego disponible partida para Alex y partida de un mirror que parecía que se le ponía de cara al jugador de Mad Lions al final Alex con esa bola de fuego y sobre todo ese fantasma que no conseguía defender propiamente el jugador de Mad Lions 2-0-2-0 y 2-0 también en sets increíble aquí Artigaming totalmente yo la verdad que he visto un irreconocible Mad Lions Artigaming que ha hecho un partidazo enorme consigue igualar la competición que al fin y al cabo es lo que nos interesa que se lleve todo al final que le cueste al líder que no haya tanta diferencia entre los equipos y bueno aquí la tenemos primera derrota de Mad Lions Artigaming que sigue en ese progreso y en esta tercera jornada que nos ha dejado con un partidazo como en estos dos conjuntos y que bueno pues finaliza con un 2-0 ahora ahora están ahora están igualados en la clasificación estarían los dos con dos victores y una derrota con lo cual partidazo pero es verdad que Artig en este partido ha demostrado que es bastante superior o sea es que no es que haya estado igualado que se haya ido un tercer set sino que ha sido dos sets y Mad Lions no ha ganado ni una partida es decir ha sido un partido muy rápido y yo creo que Artig ha dado una cátedra literalmente si si totalmente es una estompeada como se dice en el entorno competitivo y Mad Lions que no ha tenido muchas opciones veremos a ver como le afecta a Triple M porque personalmente quería fijar en este jugador ya que había sido determinante en la jornada 1 y en la jornada 2 y veremos como se levanta de esta derrota aunque bueno tenían ese pequeño colchón de ser los líderes ahora se igualan las cosas y veremos de cara a la jornada 4 como cambia esta situación porque bueno pues Mad Lions no estará contento con el papel que han hecho hoy no la verdad que no Artig sí por la otra cara de la moneda y bueno ahora yo creo que nos vamos a ir a un pequeño descansito tenemos el último partido del día que será Heretics vs Giants que también están ahí en la zona de la media tabla importantes victorias las que se juegan hoy así que vamos a hacer un pequeñito descanso si a ti te parece bien Guille y volvemos en unos 5 minutos con ese partidazo hasta ahora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!